¿Dónde vamos? Vamos a dar la vuelta al ruedo con Mónica, con Mónica, con Jesús Almería, nuestro compañero que está con ella, o ella está con él. Además, estáis en la Plaza de Toros, Mónica. Buenas tardes de nuevo, Alfredo. Pues sí, estamos aquí, si el viento nos lo permite, vamos a hablar un ratito. Estoy con Jesús Almería, como tú has dicho. Hoy se cumplen 20 años desde que, bueno, pues se cumplió la alternativa, desde que cogiste la alternativa, se hizo 6, lo he dicho bien. Y hoy le van a hacer un reconocimiento en la EMA. Nosotros hemos quedado con él aquí en la Plaza de Toros porque no hemos encontrado un mejor sitio. Buenas tardes. Bueno, pues estamos en un sitio magnífico y además nos adelantamos al homenaje que recibo hoy, tan ilusionante. Pero estoy contento de estar en esta casa, en Inter Almería, saludarte a ti, Alfredo, y a todos los oyentes, ¿no? Y a todo el equipo que está ahí detrás, que tanto cariño os tengo. Bueno, me salía y quería decir que tomaste la alternativa. Bueno, 20 años, ¿cómo recuerdas ese momento? Pues mira, lo recuerdo como si fuese ayer, porque son fechas y ilusiones que las tienes desde el primer momento que te llama a este mundo y que te llama... o cuando quieres ser torero, ¿no? Entonces, son días muy claves. Han pasado 20 años, pero lo recuerdo muy bien. Como recuerdo muchos días, o por ejemplo, esta puerta grande en la que estamos, en el cual he tenido la suerte de atravesarla con un triunfo. Y para mí es una satisfacción, ¿no? Que 20 años después, sobre todo, pues tenga la ilusión y que podamos, pues hoy me puedas entrevistar como todavía torero. ¿Qué fue lo que te llamó a ti para ser torero? Bueno, hay muchas etapas y en cada etapa te llama a algo. Empecé con 8 o 9 años, quería ser torero con 8 o 9 años, con lo cual ahí, pues, ni te sabría explicar qué me llamó. Es cierto que algo tiene que haber, ¿no? Hay muchos, muchos los niños que, pues, que tienen sueños o eligen algo así futurista, pero luego la realidad es otra, ¿no? Y como te digo, había muchas etapas y la que sí te puedo decir, que es la que estoy atravesando ahora mismo, que lo que me mueve es, bueno, un poco, aparte de la fe en mí, del apoyo que tengo de aficionados, de seres queridos, pues el sentirme torero. Eso es lo más importante que se puede tener para poder seguir luchando. ¿Cómo es esa etapa que estás viviendo ahora? Porque te vamos a poder ver dentro de poco aquí. Sí, bueno, este año arranca una temporada muy importante, sobre todo por atravesar dos años muy malos taurinamente. También porque cumplo, bueno, tengo este año la efeméride de cumplir el sueño también de haber inaugurado el aprecio de Roquetas, en el cual, pues, ya tengo la confirmación de que me incluyen y cuentan conmigo, que para mí es una de las máximas ilusiones y reconocimientos profesionales que voy a tener este año. Y de más inmediato, pues, hoy disfrutar de un día, que es un día muy bonito, bueno, es que siempre te reconozca y en tu tierra 20 años llevar el nombre de Almería como yo lo llevo, con orgullo y 20 años respetando y viviendo esta profesión, pues, es muy importante, ¿no? Y lo que sí te decía es que después de hoy disfrutarlo, pero ya mañana mis metas y mi mente y mi lucha es, pues, en esta plaza que tenemos aquí, tan preciosa y tal, pues, se abren las puertas para abrir una temporada taurina en la cual tengo la suerte de participar en una corrida más benéfica y con un cartel de grandes toreros. ¿Con quién vas a compartir ese cartel? Bueno, hay una rejoneadora, una mujer rejoneadora que ahora mismo está a la cabeza de la figura, por su cuadra y por sus triunfos y luego, bueno, pues, empieza Finito de Córdoba, un torero muy maduro con muchísimo nombre y uno de los toreros más, digamos, más veteranos y con más nombre del escalafón actual, le sigue el Fandi, te hablo por orden antiguo de toreros, Torre Cayetano, un torero muy demandado por los públicos, por muchísimas cosas. Actúa un torero local, una joven promesa de Almería, de Berja, Francisco Lupión y yo que estoy también incluido. ¿Y cómo te estás preparando para ese día? Bueno, siempre nos preparamos, primero mentalmente, ¿no? Es la base para poder afrontar días de mucha responsabilidad, días de miedo, días de que es muy rápido lo que tienes que desarrollar para obtener un triunfo, ¿no? Y luego, pues, físicamente, ¿no? Físicamente también te tienes que preparar porque un toro no deja de ser una fiera, un animal, que a fuerza te gana él, pero si le sumas, encima a eso le sumas la responsabilidad y la tensión que se tiene como un ser humano puede tenerlo en esas situaciones del límite, pues el físico también juega un papel muy importante. ¿Y ha cambiado mucho este mundo durante estos 20 años que tú llevas en él? Sí, ha cambiado un poco. El toreo en estos 20 años lo que más ha cambiado ha sido, se ha perfeccionado muchísimo, el toro también ha cambiado un poco la morfología, el toro es muy grande, hoy día las faenas son muy exigentes, se ha llegado a un nivel de exigencia mucho más que, cada día más perfecto, ¿no? Porque los toreros hoy día son capaces de hacerle cosas que antes no se hacían, pero no por eso no es que sean mejores, sino es diferente, se ha perfeccionado, es mucho más exigente lo que es el ganado, lo que es la competencia, y luego también, bueno, pues los medios de comunicación, aunque el mundo toro necesita la gente joven, la demanda es de un público más mayor, pero la información y la gente joven que es aficionada y sabe de todo, sabe más que antes, yo creo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese reconocimiento. Muchísimas gracias a vosotros, encantado una vez más de deciros que, de recibir el apoyo de Interalmería, de vosotros, mis compañeros, y desde aquí mandaros pues todo a mi agradecimiento, en un día tan bonito como hoy, y espero que no sea el último. Seguro que no, gracias. Bueno, Alfredo, pues ya lo has escuchado. Qué alegría que nuestro compañero reciba ese homenaje, claro que sí. Un abrazo de mi parte y ten cuidado con el viento. Sí, hoy volamos. Venga, ahora voy contigo. Ahora voy contigo. Hasta ahora. Hasta ahora.